¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué te pareció Mexicali, por favor? Bueno, pues yo nací en el estado de Hidalgo. La mayoría de mi familia también es de allá. Y les puedo decir que, por lo que alcancé a observar, la gente de Baja California tiene algunas costumbres que son distintas a las del centro del país. Recordemos que México es una nación pluricultural. Es un error pensar que cuando los europeos arribaron al territorio que hoy es México, en el siglo XVI, se encontraron con algo similar a un país o a un solo pueblo. Se enfrentaron, por el contrario, a muchas culturas distintas, con características muy diferentes. Esa enorme diversidad, hasta el momento, caracteriza a nuestro país. Y en buena medida, el desarrollo diferenciado de esas culturas obedeció a factores climáticos y geográficos, lo que nos lleva al tema que vamos a tratar este día. Vamos a conocer un área que abarcó algunos de los estados de lo que actualmente es el sur de Estados Unidos de América y del norte de México, incluida Baja California y Mexicali, donde viven tus familiares, Enrique. Me refiero al área cultural denominada Árida América. Muy bien, maestra, pero quisiera hacerle una pregunta. Yo había escuchado el término Árido América, pero ahora la escucho mencionar la palabra Árida América. ¿El otro nombre es incorrecto? Recuerden que preguntar es indispensable para aprender. Nunca dejen que la vergüenza les impida preguntar algo. Los dos términos son aceptados, tanto Árido América como Árida América. Pueden usar cualquiera de ellos para referirse al área que durante esta sesión vamos a detallar. Ay, gracias por la aclaración, maestra. En esta área llamada Árida América, se desarrollaron una gran variedad de pueblos que permanecieron por miles de años viviendo como nómadas y recolectores cazadores. Estos tuvieron una gran capacidad para adaptarse al medio hostil que se les presentaba para poder sobrevivir. Árida América fue una zona con características muy peculiares, pues las actividades de sus habitantes eran determinadas por las condiciones ambientales. Es decir, que si encontraban una fuente de agua, podrían permanecer como semisedentarios hasta que ésta se agotara. Ahora tenemos una participación de Don Leopoldo que nos hablará de lo difícil que era la vida en el territorio de Árido América hace miles de años. Hola, este, yo soy Don Leopoldo, ¿sí? Y fíjense que les quiero platicar que el otro día andaba yo haciendo un coraje, pero terrible, porque tuve que ir a hacer un trámite y había una fila, pero de aquellas, ¿sí? Y no inventes, horas estuve ahí paradote abajo del sol, qué bárbaro, tres segundos estuvo aquello, ¿sí? De haber sabido me hubiera llevado mi sombrerito, este, mis anteojos oscuros, ¿sí? Hasta una sombrillita, ¿no? Pero, pues, ¿qué? Me puse a imaginar, ¿sí? A la gente que habitó la zona de Árido América desde hace siete mil quinientos años. Imagínense nada más enfrentarse al calorón de los mil demonios que hace en el desierto. Y en la noche, ¡ah! Un frío bárbaro, ¿sí? Más frío, más helado que el corazón de mi ex. Y, bueno, pues, no se crean que estos cuates tenían su cobertor, ¿no? Con dibujos de tigres a toda edad para pasar la madrugada, ¿no, hombre? Se tenían que tapar con pieles de venados o de pumas o de coyotes, ¿sí? Y la verdad es que esas culturas, pues, merecen toda mi admiración. ¿Por qué sobreponerse a un clima así tan hostil sin poder cultivar, sin poder, este, asentarse en el mismo lugar por mucho tiempo? Pues, nos habla de gente que era muy hábil y que conocía muy bien la naturaleza. Así pudieron sobrevivir, ¿sí? Imagínense todas las dificultades a las que se tenían que enfrentar y todavía les quedaban energías para hacer pinturas rupestres o petrograbados, ¿sí? ¡Qué barbaridad! ¡Me quito el sombrero! ¡Espera! ¿Y dónde sea mi sombrero? No sé dónde lo dije mañana. Tengo que hacer otro trámite bajo el rayo del sol. Me lleva la que me trajo. ¿Dónde lo habré dejado? Gracias, don Leopoldo. Y ojalá que encuentre su sombrero. Contesten la siguiente pregunta. No olviden anotarla en su cuaderno. ¿Qué retos o dificultades creen que tuvieron que enfrentar estos pueblos que habitaron Aridoamérica? Hasta el momento, los investigadores han dividido el territorio de nuestro país en tres grandes áreas culturales. El día de hoy abordaremos Aridoamérica. Esta área no solo abarcaba el territorio nacional, sino que también el sur de los Estados Unidos de América. Las fronteras que delimitan esta área son imaginarias y aproximadas, pues no existe alguna línea física divisoria. A lo largo del tiempo, estas fronteras también se movieron de acuerdo con el movimiento de los grupos humanos y las condiciones climáticas, como la lluvia. El mismo nombre de esta área nos indica cómo eran sus condiciones ambientales, pues la palabra árido se refiere a una zona seca y carente prácticamente de fuentes de agua. En el desierto, el clima es muy caluroso durante el día y muy frío durante las noches. Por favor, observen el mapa. La zona de color verde corresponde a Mesoamérica. La amarilla a Oasis América. Ahora ubica en la zona norte de nuestro país y el sur de Estados Unidos de América. La zona de color café claro o arena es la que estamos estudiando. La línea roja determina la frontera actual con nuestro vecino del norte. La gente que pobló árido América no fue un solo pueblo, sino que fueron varios grupos que habitaron esta área. Estos compartieron algunas características, pero también tenían diferencias marcadas. A continuación, la maestra les mencionará algunas características de esta también llamada superárea. Mientras lo hace, le pedimos que realicen un esquema. Así que pongan mucha atención. Las características de esta área, según Paul Kirchhoff, son región árida y semiárida, economía donde predomina la recolección de vegetales sobre la cacería, cultivo incipiente. A pesar de tener elementos compartidos, las tradiciones culturales son variadas. geográficamente se pueden encontrar montañas, mesetas, estepas, desiertos y costas. La vegetación es de pastos bajos, jerófitas, cactáceas y coníferas. Poseían limitados bienes materiales que les facilitaban el moverse de un lugar a otro. Espero que hayan terminado de elaborar su esquema. Ahora les invito a observar el siguiente video en el que conoceremos a algunos de estos grupos que habitaron el estado de Baja California, al que visitaré en unas semanas. ¡Pongan mucha atención! El norte del norte, la península separada, las tierras más lejanas del ombligo del mundo, lejos del centro centralísimo de México, ahí donde el mundo se ve cuando uno camina. El territorio de los yumanos, las tierras de Baja California, cincelado por cerros, arroyos, desiertos y mares, que son nombrados por las culturas antes cazadoras-recolectoras Kumiai, Pai Pai, Kukapá y Kiliwa. Nombrar el territorio para construir un paisaje. Vivir el paisaje con la palabra y caminarlo. Primero, los puntos cardinales y los mares, ubicación y límite del universo conocido. Más adelante, los cerros referenciales del territorio. Posteriormente, los manantiales, arroyos y zonas de recolección, lugares de subsistencia. Así podemos entender dónde se asentaron las bandas, los asentamientos históricos y las misiones. Luego, entonces, algunos lugares sagrados y sus nombres, que aparecen en los mitos para ver la mirada de los Kiliwa sobre su territorio. Dentro del grupo yumano-kochimi, hay cuatro grandes grupos. Salvo las lenguas Kukapá, Kumiai, Pai Pai y Kiliwa. Todos los demás se encuentran en el país vecino. De forma general, a los elementos que comparten estos pueblos se les ha llamado tradición del desierto. Sus características son alimentación basada en agave, nopal, mezquite, pino y el abeto, frutos, vallas, raíces y semillas. Utilizaron el hacha de mano, metates de laja y martillos de piedra. Producían sandalias, redes de pesca y carga, bolsas y mecapales. Se han encontrado metates y ganchos de madera para la colecta de pitallas, cestería, pipas tubulares y tablas de dibujos a las que se les atribuye un uso ritual. Hacia el año 2000, antes de nuestra era, utilizaban ya el arco y la flecha. También se han encontrado petrograbados y pinturas rupestres, las primeras con trazos geométricos o naturalistas, con animales como borregos y marrones, pumas, mantarrayas, ballenas o leones marinos. Lo peculiar en ellos es que son dinámicos, por el contrario a las figuras humanas encontradas que son estáticas. A continuación, en el video que les presentaremos, podrán apreciar otra manifestación cultural de estos grupos, pues se muestran petrograbados que son representaciones talladas en piedra. ¡Corre video! En el desierto del sureste de Coahuila existe un sitio arqueológico con miles de grabados en piedra distribuidos en diferentes puntos de la sierra relacionados con campamentos de cazadores-recolectores donde hay fogones, puntas de flecha y lítica. Aquí tenemos principalmente los grabados que fueron hechos a partir de la representación de ciertos rituales ya sea para atraer la lluvia, de ritos de paso. En Arigua arrojarán diversos datos aún por descubrir, pero por lo menos se sabe que como en Boca de Potrerillos y Nuevo León se trata de expresiones involucradas en rituales de iniciación, cacería del venado o dedicados al cosmos. Para ellos era muy importante lo que es el venado con la blanca. De hecho, aquí en algunas partes, por ejemplo, más hacia arriba están las representaciones de unas huellas de venado que se asemejan como si fuera caminando. Esto seguramente se dio por un ritual en el que ellos pretendían de alguna manera ir detrás del venado para poderlo localizar. De hecho, las huellas están dibujadas en una roca donde puedes observar y tener cierto control del valle. Es el sitio arqueológico con mayor cantidad de petró grabados hasta ahora identificado en Coahuila, donde en dos kilómetros a la redonda se reconocieron 500 piedras que contienen 8 mil figuras grabadas de hasta 6 mil años de antigüedad. Este es el sitio que se conoce como Sierra de Nariwa. Más al fondo tenemos otro sitio que se llama La Bolsa. Si los comparamos los dos, aquí tenemos la mayor densidad de petro grabados. Tenemos casi 400 metros a lo largo y toda la ladera al sur de esta sierra. Los campamentos se distribuyen en dos valles separados por una serranía de baja altura. Los mayores están en el valle de Mogote entre los pliegues geológicos que lo rodean. Las chozas en los campamentos eran de materiales perecederos intransportables, por lo que es difícil encontrar sus señales en el paisaje, siendo los fogones el rasgo más visible en la actualidad. Este video es muy interesante porque por medio de los petrograbados que han sobrevivido a través del tiempo podemos conocer un poco de lo que estos grupos humanos hacían en su vida diaria, en este caso de sus rituales. Son una gran cantidad las piedras y figuras talladas que nos explican un poco de Aridoamérica. Y tienen un estilo muy distinto al de los murales que vimos anteriormente. Es solo una muestra de la diversidad cultural que existió en la zona. Esta área cultural o superárea también ha sido subdividida por compartir elementos comunes en ocho zonas. El centro y sur de California, la Gran Cuenca, noroeste de Arizona, la Apachería, área de Baja California, área de la costa de Sonora, área del norte de México y el área del sur de Texas. ¿Qué grupos humanos de Aridoamérica conocen ustedes? Pues lo primero que pienso es en el de los apaches. Claro, porque es un pueblo al que se muestra en muchas películas, historietas o caricaturas. Sin embargo, han sido comúnmente reflejadas de forma negativa, probablemente debido a que fue uno de los grupos más combativos y que presentó más resistencia ante la cultura europea, siendo de los últimos grupos nómadas en ser sometidos. Los apaches contaban con una gran habilidad para la batalla y son muy reconocidos por sus tipis, que son esas tiendas cónicas de vara cubiertas con pieles. En nuestro país, algunos de los grupos más reconocidos, herederos de las tradiciones aridoamericanas, son los bisáricas, yaquis, rarámuris, entre otros. Hasta el momento no hemos hablado sobre los mitos de creación de estos pueblos, pero cada una de estas culturas tienen sus propios mitos sobre el origen del mundo. Para poder conocer más de esto, les invito a ver el video del mito de la canasta kumiyai de los yumanos de Baja California. No sé si lo soñé o si después de terminarla la soñé, pero voy a contar la historia contenida en la canasta y la historia misma de la canasta. No sé si la recuerdo de veras o si solo recuerdo las palabras con que la cuento. mi historia es de personajes y de personas porque para mí así se marca el tiempo, el pasado lejano, el pasado de recuerdos, el presente vivido y el futuro inevitable y todo vuelta a empezar. también es la historia de esta tierra que nos ha sido heredada, en la que hemos transitado desde antes que la memoria apareciera, un espacio más extenso del que ahora habitamos. En él nos movíamos sin límites, todo era de todos. Mi abuela Celia me sigue contando lo que sus abuelos le contaron mucho tiempo atrás. Antes habitaba Mayhá Agüí en una olla. Era una víbora que se alimentó de conocimiento. Fue creciendo tanto que un día no ocupó más y reventó su olla de barro, lanzando todo el conocimiento contenido a las naciones que estaban cerca. A unos les dio una lengua y a otros otra y a cada pueblo le enseñó cosas distintas. En el sueño descendía un viento fuerte. Este aire llegaba al piso dibujando dos círculos, el del territorio ancestral de nuestra familia y el de toda la nación Kuñay. En un sueño mi tía Gloria nos hablaba a los pequeños en Kuñay, la lengua de nuestros antepasados y nos enseñaba a cantar y bailar para las fiestas que había antes. Cantábamos y bailábamos durante noches y días. Tejía a mi abuela Doña Celia, a mi tía Gloria que era cantante tradicional, también mi sobrino Lalo, mi hermana Diana y mi hermana Arcelia, mi hijo Fausto y mis hijas Valeria, Lucero y Griselda. El viento fuerte elevó a Mayhawi para que su rostro fuera conocido por los nuevos, los que harán el futuro, mis hermanas y mis hijos, los que se fueron y los que están juntos con los bules al aire, haciendo sonar las semillas de su interior, harán que todo se vaya y regrese como las águilas protectoras, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, así, todo volverá, como el viento sin tiempo ni espacio. Aparecen dos águilas, una negra y una roja, son animales de todos los indígenas, no solo de los kumiai. Con sus alas protegen a todos, están en la canasta para que protejan a los niños. Abrí los ojos y estaba la creación. Estaba frente a mí el jilú con toda la historia contenida en su interior, como las semillas de un bule, sonando y cantando en todas direcciones. Mi nombre es Aurelia Ojeda Meléndrez, indígena kumiai de San José de la Zorra, Ensenada, Baja California. Para finalizar, les menciono que estos grupos que habitaban Arida América fueron llamados por los pueblos mesoamericanos y también a la llegada de los españoles como chichimecas. Este término designaba pueblos de características económicas, étnicas y culturales diferentes a las mesoamericanas. El término chichimeca fue utilizado de forma despectiva y gracias a ello por mucho tiempo se ha pensado que los pueblos del desierto eran salvajes, sin cultura y aislados del resto de los pueblos de su época. Sin embargo, con el paso del tiempo y de las investigaciones se ha cambiado ese pensamiento. Por ejemplo, hoy en día se sabe que fueron hábiles cazadores con el arco y la flecha y que dejaron rastros de su cultura por medio de pinturas rupestres, petrograbados, herramientas y depósitos funerarios. Por hoy hemos llegado al final de la sesión, pero antes de terminar les propongo un reto. Realicen una investigación con los medios que tengan a su alcance sobre alguno de los pueblos de esta área llamada Aridamérica. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡ jawabatura! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina